Dios te bendiga, tú que estás viendo este video, que la paz del Señor arrope tu vida. Quiero hablar en este video acerca de los juicios de Dios, los juicios que han sido anunciados y profetizados a través de los tiempos. Profetas en diferentes naciones, en diferentes países han traído una palabra profética de juicio, profecías que algunas ya se cumplieron y otras todavía están esperando por cumplirse. Sabemos y no es un secreto que viene juicio para la tierra. El día ni la hora nadie lo sabe, pero ya Dios lo ha anunciado, ya Dios lo ha hablado y la Biblia dice que Dios no hace nada en la tierra sin que antes se lo revele a su siervo los profetas. Muchos se han burlado de las palabras proféticas, otros no han creído, otros dicen que eso es mentira, que no viene ningún juicio para la tierra, pero ya lo hemos visto en diferentes naciones, en diferentes países, grandes terremotos que han traído muerte, han traído hambre, lamento y lloro. Son juicios de Dios. ¿Por qué juicios de Dios? Porque cuando una nación le da la espalda al Dios del cielo y cuando una nación no quiere obedecer la palabra del Señor y le da la espalda al Señor, esto acarrea juicio. No es que Dios quiera castigar a las naciones, no. Es que el ser humano con sus actitudes y sus conductas atraen el juicio por su propia cuenta. Dios siempre ha tenido misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, hubiésemos sido consumidos. Muchos se han burlado de los profetas, pero esto no es nuevo. En el tiempo de Jesucristo no creían a los profetas. Por eso Cristo en una ocasión dijo, envié profetas, pero ustedes no quisieron escucharlos. Así dice el Señor, he levantado profetas, he enviado profetas para alertarles, para percibirles, para anunciarle lo que vendrá sobre las naciones de la tierra y no han querido escucharlos, no han querido oírlos, se han burlado de ellos. Eso es lo que estamos viendo, hermano. ¿Por qué el juicio de Dios no se ha desatado? ¿Sabe por qué el juicio de Dios no se ha desatado? Porque la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es tan grande y el amor de Dios es tan grande que Dios todavía tiene misericordia de su creación. Pero ¿saben lo que la Biblia dice? Que así como Dios es amor y misericordia, también es fuego consumidor. Y Dios le está dando una oportunidad a las naciones para que se vuelvan a él. Dios le está dando un corto tiempo a las naciones de la tierra para que se humillen ante él y aún así no quieren humillarse. Dios está hablando en la televisión, en el Facebook, en las redes sociales, en el YouTube, en la televisión, en la radio. Dios está levantando hombres para que le hablen a las personas y le digan arrepiéntanse, envuélvanse en a Jehová de todo corazón, humíllense en delante de él, pídanle perdón por sus pecados y entonces él tendrá misericordia. Muchos piensan que los profetas mintieron. No, los profetas no mintieron. Lo que ocurre es que Jehová ha tenido misericordia. Jehová ha alargado un poco más el tiempo porque todavía hay siete mil rodillas que no han doblado, no se han doblado ante Baal. Todavía hay una iglesia, todavía hay hombres y mujeres que cuando oran le dicen Señor ten misericordia de las naciones de la tierra. Ten misericordia de esos países que te han dado la espalda. Ten misericordia de esos países que se han olvidado que no hay otro Dios como tú. Jehová nuestro Dios. Escuche bien, los países que le dan la espalda a Dios caen en gran miseria, caen en gran juicio. Para que venga un juicio de Dios no tiene que venir un terremoto. Para que venga un juicio de Dios no tiene que venir una tormenta o un huracán. El juicio de Dios puede hacerse notorio de diferentes maneras en el gobierno. Escasez, crisis económica, familiar. Y estamos viendo como los juicios ya están acercándose a la tierra. ¿Por qué? Porque ya Cristo viene. Si Cristo viene y mientras más se acerca la llegada de Jesús, las cosas van a seguir empeorando. Porque el hombre es rebelde, el hombre no quiere obedecer, el hombre no quiere escuchar, el hombre quiere seguir su propio camino y no quiere seguir los caminos del Señor. Y yo sé que hay muchos que verán este video y quizá van a decir tantas cosas. Quizá tu forma de pensar no es la misma forma de pensar de otros, pero de algo estoy seguro. Muy dentro, muy dentro de nosotros sabemos y entendemos que cuando una nación, cuando un pueblo clama al Dios del cielo, clama y se humilla delante de la poderosa presencia del Espíritu Santo, Dios le responde. Dios le responde. Viene juicio. Esa es la pregunta de muchos. ¿Viene juicio o no viene juicio? Viene juicio. Viene juicio. De una forma o de otra vendrá juicio. En algunas partes del mundo acontecerán terremotos. En otras acontecerá de otra forma. Pero el juicio de Dios va a arropar a las naciones porque él ha tenido mucha misericordia. Así dice el Señor. Mucha misericordia he tenido. He hablado y he hablado, pero no han querido escuchar mi voz. He hablado, he alertado y he apercibido, mas han ignorado, dice Jehová. No han querido escuchar. No han querido humillarse. No han querido arrepentirse. Dice el Espíritu Santo. Y por cuanto no han querido arrepentirse y no han querido escuchar mis palabras, ciertamente el juicio los alcanzará tarde o temprano, hermano. Tarde o temprano el juicio de Dios caerá sobre las naciones de la tierra. No es algo nuevo. Lo podemos ver desde los tiempos antiguos, el tiempo de Moisés. Cada vez que el pueblo de Israel comenzaba a adorar a otros dioses y cada vez que el pueblo de Israel desobedecía a Jehová y querían hacer lo que ellos querían y no querían obedecer la palabra de Dios, ni los mandamientos, ni los estatutos establecidos por Jehová. El juicio se desataba. No era que Dios enviaba el juicio, hermano. Es que sabemos que estamos en medio de un mundo espiritual y cuando el hombre no obedece y le da la espalda a Jehová, las tinieblas se aprovechan de eso y traen calamidad, traen destrucción, traen lamento, traen lloro, traen tristeza, hambruna, catástrofes naturales. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los culpables, porque Dios quiere que lo busquemos de todo corazón. Dios quiere que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Dios quiere que le busquemos, que le sirvamos en espíritu y en verdad. Pero nosotros queremos vivir en los deleites y en los placeres de esta tierra, de este mundo. queremos vivir a nuestra forma y no a la forma de Dios. Nosotros fuimos creados y diseñados para vivir en la presencia de Dios y agradarle a Él. Así que, hermano, alístate, porque los profetas no mintieron. ¿O acaso no te acuerdas la historia de Jonás? Cuando fue a Nínive con una palabra de destrucción de juicio, Él profetizó, profetizó, trajo palabra de juicio, pero el pueblo se humilló. ¿Sabes por qué el juicio de Dios todavía no se ha desatado? Porque hay una iglesia, hay hombres y mujeres humildes que claman día y noche y le piden a Dios que tenga misericordia, que tenga misericordia, que tenga misericordia. Así dice Jehová. Yo escucho el clamor de aquellos que me piden misericordia y por amor a ellos es que mi juicio no ha sido desatado sobre las naciones de la tierra. Pero tenemos que volvernos a Jehová. Arrepiéntete y conviértete, dice Jehová. Y yo te guardaré en el día malo y preservaré tu vida, te dice Dios. Y te cubriré, sí, y te protegeré y ningún mal te acontecerá. Pero tienes que volverte a mí. Tienes que arrepentirte y tienes que humillarte y tienes que buscar mi rostro. Búscame, te dice Jehová. Busca mi presencia mientras pueda ser hallada. La Biblia lo dice. La Biblia no mente, no miente, que en los postreros días iban a suceder cosas muy, muy terribles. Terremotos, hambre, destrucción. ¿Por qué? Por el pecado, hermano. El pecado es lo que trae el juicio. Cuando el hombre sigue pecando y pecando en contra de Dios, eso trae juicio. No es Dios el que envía el juicio. Nosotros mismos lo creamos. Escuche bien y lo podemos ver. Vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos muy, pero muy difíciles para las naciones de la tierra y tenemos que estar preparados. Y de la única forma que vamos a poder estar preparados es en la presencia de Dios. Hoy yo te digo arrepiéntete, conviértete, busca a Dios de todo corazón, ríndete a sus pies. Y él, el Dios poderoso en batalla, te cubrirá, te guardará y te protegerá. Viene juicio o no viene juicio. Ciertamente el juicio de Dios visitará las naciones. No solamente un país y otro país, no, no. Todos los países, todas las naciones serán visitadas en algún momento por el juicio de Jehová. Tenemos que buscar a Dios. Te invito, te invito a buscarlo. Hala esta oración conmigo. Señor Jesús, si te he fallado, perdóname. Te entrego mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todo mal. Soy de tu propiedad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el tema de este video es el siguiente. ¿Viene juicio o no viene juicio? Esa es la pregunta de muchos. ¿Viene juicio no viene? El juicio viene. Lo que pasa es que Jehová lo ha alargado un poquito más por amor, por misericordia, por los que han clamado y orado. Pero de que viene, viene. Así que alístate, busca a Dios y humíllate. Si mi pueblo se humillare y lloraren y buscaren mi rostro. Y buscaren mi rostro. Si mi pueblo se humillare, se arrepintiese de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, dice el Señor, y sanaré su tierra. Viene juicio. Nadie sabe el día ni la hora, pero cosas muy tristes van a comenzar a suceder en las naciones de la tierra. Hambres, terremoto, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mateo capítulo 24 está escrito. Esa es la profecía más certera y ya está escrita. Así que hermano, nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero de que algo viene, algo viene. Aún los científicos ya lo saben y se están preparando. Lo que pasa es que no han dicho nada para no atemorizar a la ciudadanía, pero ellos lo saben. Así que alístate que de la única forma que tú puedes prepararte y estar seguro es con Dios de tu lado. Dios te bendiga. Comparte este video y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que yo sé que será de gran bendición. Viene juicio. Así que prepárate. Dios te bendiga.